Muy buenas noches, les agradecemos la presencia a toda la gente que está afuera si se quiere arribar y acompañarnos, les agradecemos vuestra presencia en nombre de la Asociación Ciclista Junilense y del gobierno local, a tanta gente que ha venido de tantos lugares, distintos ciudades de la Argentina, muchas gracias por venir a Junil y es un orgullo para todos nosotros. Vamos a dar apertura del Congreso Técnico y vamos a presentar a las autoridades que nos acompañan. El Intendente Municipal, el señor Mario Meoni, el Presidente de la Asociación Ciclista Junilense Gastón Brandal, el Presidente de FACPIR, el contador Marcelo Lanzi, el Vicepresidente de FACPIR y al Inspector Contralador Antidopaje, Mario Salas y el Comisario Internacional, don Omar Armando Monti. Estamos haciendo la apertura del Congreso Técnico del Campeonato Argentino Ruta Máster y Promocional que es organizado por la Asociación Ciclista Junilense con la participación, como decíamos, de ciclistas de todo el país. En primer término queremos invitar a Gastón Brandal, que es el Presidente de la Asociación Ciclista Junilense, para que les dé la bienvenida. Bueno, buenas noches. La verdad que les quiero dar la bienvenida a nuestro Junín. Estoy muy, pero muy contento con la cantidad de ciclistas que tenemos hoy en la lista de inclusión. Hay 960 ciclistas que van a participar en este campeonato. La verdad que nunca vi en un campeonato argentino tantos ciclistas anotados. Espero que su estadía acá en Junín sea de lo mejor. Y quisiera agradecer especialmente a la FACPIR, al Colegio Comisario, que han otra vez confiado en nuestra asociación para realizar un campeonato argentino. Quisiera agradecer a todo el grupo de trabajo de la asociación, a los amigos que colaboran. Quisiera agradecer también a una piedra fundamental de este campeonato, que sin ello no han podido haberlo organizado, que es el gobierno local, representado por el Intendente Mario Mioni, a su grupo de trabajo, que están al pie de cañón cada vez que necesitamos algo. Y les deseo lo mejor deportivamente y una muy buena estadía. Muchas gracias por estar en Junín. Buenas noches. Muchas gracias Gastón. Invitamos ahora al Intendente Municipal del Gobierno Local, el señor Mario Mioni, para que también como anfitrión les dé la bienvenida. Muy buenas noches a todos. Gracias. Es un placer tenerlos en Junín a cada uno de ustedes. Señor presidente de la Asociación de Ciclismo, un gusto tenerlo aquí. A Gastoncito Grandán y a toda la gente de la Asociación Ciclista Juminense, que hacen un trabajo fenomenal. Son de los dirigentes que hacen las cosas realmente por pasión, porque aman un deporte y aman esa continuidad del deporte. Entonces para nosotros siempre es una obligación estar cerca del deporte como funcionarios públicos, pero mucho más cuando hay dirigentes como los que tienen en el ciclismo fulminense, que lo hacen con un corazón enorme, con unas ganas tremendas, por puro amor al deporte. Así que, ¿cómo no estar presentes? Así que para nosotros es un verdadero placer poder recibir a tantos y tantos visitantes, a los competidores, a los que lo acompañan, a sus amigos, a sus familias, a sus seguidores, para mostrar el junín que realmente somos. Muchos de ustedes tal vez se quedaron con una imagen por televisión de un junín que no es el que vivimos habitualmente y que no es, inclusive, el que tenemos nunca. Nunca hemos tenido ese junín y espero que no lo vamos a tener. Porque realmente el junín verdadero es el que están viviendo ahora, el que van a ver mañana, pasado, cada uno de estos días en junín, que es el de una ciudad tranquila, donde se puede pasear, disfrutar, gozar de los espacios públicos que tenemos, y por suerte muchos y lindos. Así que, bueno, solo les deseo que tengan una muy buena estadía, y más allá de los resultados deportivos que cada uno tenga, seguramente vamos a salir ganando todos, porque esta es una de las cosas en las que ganamos todos realmente. Ganamos los fulminenses porque tenemos deportistas de primer nivel y de todos los puntos y rincones del país compitiendo acá. Seguramente que ganan la Asociación Ciclista porque puede demostrar la capacidad que tiene para hacer un evento de esta naturaleza. Gana seguramente también la Asociación Nacional porque no es fácil juntar a tantas asociaciones y a tantos ciclistas. Y eso muestra que es un deporte que está en pleno vigor, con una pujanza enorme y que hay que apoyarlo muchísimo porque realmente es uno de los deportes básicos, diría yo. Hay muchos deportes, pero el ciclismo realmente es un deporte que pueden practicarlo todo el mundo. Más allá del éxito que se tenga, realmente es un deporte íntegro que nos forma fenomenalmente bien para la salud y para ser buenas personas. Así que realmente ojalá que el ciclismo siga en el auge que está teniendo y que está demostrándolo en esta competencia aquí. Y bueno, seguramente que los que más van a ganar son los propios deportistas porque van a poder competir en un ámbito agradable, en un lugar preparado para poder hacerlo, disfrutando seguramente de lindos días. Bueno, a los que les toque ganar seguramente gozando de eso, pero a todos con la certeza de que han competido entre los mejores, entre todos, de todo el país. Así que muchísimas gracias por estar en Junín y bienvenidos. Bueno, muy bien. Vamos a invitar también al contador Marcelo Lanzi, que es el presidente de FACPID, para que también nos dé su apreciación sobre este importante campeonato argentino, ruta máster y promocional que se va a realizar durante estos días en Junín. Bueno, buenas noches a todos. Al intendente Mario Mioni, a Gastón Brandam, que realmente ha hecho un trabajo muy importante, como ya siempre él nos tiene acostumbrados. Hemos hecho ya varios eventos importantes acá en Junín y Gastón siempre ha estado trabajando en las buenas y en algunas malas que nos tocó vivir juntos y realmente es una persona que a la hora de trabajar no tiene ningún problema de poner el pecho a cualquier cosa. Así que bueno, agradecerle a Gastón que hoy podemos estar aquí en Junín haciendo el campeonato argentino máster. Un campeonato argentino que cuenta con 960 participantes, 46 asociaciones presentes. Creo que la cantidad es muy importante de estos 960. 304 van a ser la competencia contra el reloj. O sea que en total vamos a tener 1.266 participaciones de todos los deportistas que van a estar participando aquí. Este es el tercer campeonato argentino de ruta. Ya hemos hecho el campeonato argentino juvenil en Santiago del Estero, con 290 participantes. El campeonato argentino elite y sub-23, damas y caballeros, en las ciudades de San Luis, con 260 participantes. Y ahora estamos haciendo el máster con 960 en Junín. En total tenemos 1.510 deportistas que han participado de los campeonatos nacionales de ruta, que es el 41% del padrón que tenemos hoy de licenciados. Así que la participación que estamos teniendo en los eventos nacionales de los ciclistas federados, creo que no hay muchos deportes que tengan estos valores. Así que realmente de la federación estamos muy contentos. Estamos muy contentos de estar nuevamente en Junín. También quería decirle al intendente que próximamente, hemos estado hablando con Gerardo Crisafulli, vamos a hacer una concentración de los ciclistas juveniles en Junín, utilizando las instalaciones del velódromo, calculo que lo haremos en el mes de junio, previo a la participación del seleccionado juvenil en el campeonato panamericano de ciclismo. Así que vamos a estar acá y te vamos a ver la cara de ese video.